Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de Keran Bursin y es que Keran Bursin, uno de los actores más populares de Turquía, se convirtió en la cara del comercial de la popular marca de aperitivos Zuber con el sabor de un cortometraje y es que Keran Bursin que apareció frente a la cámara para el comercial tuvo nuevo lema de la marca, como se veían los verdaderos gustos, invita a la gente a descubrir la verdad en los alimentos que consumimos, Zuber que introdujo a Turquía en el sector de los aperitivos saludables con sus sabores innovadores firmó un acuerdo publicitario con Keran Bursin, uno de los nombres más famosos que ha atraído últimamente mucho la atención. La cooperación de Zuber y Keran Bursin comenzó con un rodaje que hizo hincapié en la realidad. El rodaje de la campaña se formó en torno al tema de aperitivos reales de Zuber al examinar el fenómeno de la realidad en las vidas que vivimos. En el comercial con Keran Bursin, Zuber presentó sus populares productos no gustos, granola bar, lokma, fruit and protein bars y la nueva crema de avellana Zuber. Altu, Gultang y Burak Askshoi, que recibieron una gran aclamación con sus documentales, dirigieron el comercial. Es decir, tenemos nueva campaña publicitaria de Keran Bursin y seguro que será un exitazo. Por otro lado, os comparto un vídeo de promoción del club de Keran Bursin. Keran Bursin también compartió ayer en su cuenta de Instagram el siguiente vídeo. Keran Bursin está en el noveno lugar de la lista de los actores más comentados en redes sociales entre el 6 y 12 de diciembre. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por el vídeo. Me despido hasta un próximo vídeo. Chao, chao.